Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, ganador de la tarde de hoy, 44-12. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, y el delegado de la Gobernación de Córdoba, Carlos Olarte. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a los apostadores de este día. Supergiros te dan la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Primera balota, número 4. Segunda balota, número 0. Tercera balota, número 1. Cuarta balota, número 0. 4-0-1-0. 40-10 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que ganaron apostando con este número 40-10. Y si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tendrá doble oportunidad para ganar. Recuerde que puede consultar los resultados de las loterías en nuestra página web www.record.com.co.